¿Tú crees que todavía va a haber gente hasta ahora? Yo no creo. Ni modo que no va a haber gente. Mi nombre es Dixi Holguín, vivo en Colorado. Al taller venimos con un proyecto para mi papá. Ahora, mira, mire. Esos dos chavos. Ah, son los hermanos de la Bronco. Mira, y viene sin carro. Te dije que íbamos a llegar tarde. No, no, que para ahora me echas la culpa a mí. Ay, es que siempre te estoy... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Están peleándose? ¿Están discutiendo? Es que tenemos un problema. La grúa viene atrasada y él se suponía que tenía que arreglar todo. Y, pues, aquí estamos. De entrada, este proyecto ya arrancó mal. Ok, entonces, ¿por qué no ves? A ver si alguien se puede quedar para recibir el vehículo. Chécamelo, por favor. Bueno, discúlpeme, soy Martín Vaca. Dixi Holguín. Junior, ¿alguien? ¿Quieren pasar a la oficina para que le expliquen qué es lo que se va a hacer o algo? Sí, gracias. Sí. Elegimos a Martín porque él puede lograr locuras y justo un loco es lo que ocupamos para este reto. ¿Y qué le puedo ayudar? Traemos la idea de sorprender a mi papá haciendo el carro que tanto le gusta, pero es algo que no existe. Vamos a cumplirle un sueño a mi papá de tener una camioneta moderna, pero que por fuera sea la Bronco de su juventud. Pues, más bien, déjame contarle de los gustos de mi papá primero. Sí. Le gustan mucho, mucho la Bronco F-150. Específicamente del año 79. Tiene más o menos unos 15 nomás. ¿15 Broncos? ¿Y todos son modelos 79? Sí, todos son 79. Vamos a usar una Ford F-250. Ah, ok, ok. A ver si estoy. ¿Quieren que yo ponga la Bronco arriba de la Ford Moderna? Sí, por favor. Lo más difícil que a mí se me hace va a ser de agarrar la corresoría de la Bronco y poder estamparla en la F-250 porque a fuerzas va a quedar más grande y sé que va a ser un problema. Que hemos pedido a muchos diferentes mecánicos, pero nadie se ha atrevido. Y va a serlo muy difícil porque eres un perfeccionista cuando se trata de sus carros. Sí. Los hermanos Olguín me están pidiendo un trabajo que no existe. La fusión de una Ford F-250 en una Bronco 79. Siempre ha tenido un gusto que le da cuando ves los carros que tienen puertas de gaviota. No sé si se pudiera aquí meter una puerta de gaviota de una vez. Claro que se puede. Oiga, perdone. Ya conseguí que se queden dos personas a recibir la grúa. ¿Nos manda el presupuesto, por favor, María? Sí, sí, cuenten. Llegando el vehículo, inmediatamente yo les puedo mandar el presupuesto. El problema ha sido de otros mecánicos, es que nadie se ha podido atrever. Bueno, bien, nos retiramos. Perfecto, que lo vea bien. Gracias. Porque uno dice que el presupuesto, otro dice que va a ser mucha mano de obra o el tiempo no va a dar con lo que concuerda. Buen día, maestro, mi amor. Buen día, maestro, mi amor. ¿Qué hay? ¿Y esta qué onda? La recibí anoche el velador y esta carrocería se va a montar en el chasis de otra camioneta casi nueva. Ah, pues a ver si nos toca. A ver si nos toca. Ni sabes la bronca que nos vamos a meter si nos toca. No, nada, que no pueda ser el supercalar. Vamos para adelante. ¡Navarro! ¡Ira cadáver! Una Bronco 79. Tenía mucho tiempo que no pasaba una por aquí. Es un vehículo que cuando yo estaba joven andaba uno de coqueto en una de ellas. Hay que revivir este muerto, señor. Hay que acortarla y hay que crecerla a un metro treinta y cinco. Y lo más importante, toda la carrocería así completita se va a subir arriba de un vehículo nuevo. Lo más moderno que se pueda. ¿Sí? ¿Va a llevar barra? Lleva barra, lleva todos los lujos. Ha visto así por haber, señor. Te veo preocupado. Sí, la gente, tengo un c***. Ya, oiga, este... Yo checo los interiores, entonces. Pues, por favor, échemele ganas. Si hay algo que envidio de Navarro, es que él sí se puede escapar en el momento justo. Ahorita yo te diría, vamos a agarrarla, ponerla en línea y a empezar a desarmar para que venga la otra camioneta nueva y instintarle todo esto. Está bueno. Un beso. Muy bien. Esta carrocería forma parte de la segunda generación de este exitoso modelo. Para lograr una adaptación fuera de lo normal, debemos desmantelarla en tres partes. Frente, cabina y caja trasera. Desechar el chasis e ingresar la moderna camioneta donada. Quitar el frente y su caja trasera, luego construir el gran rompecabezas adaptando, alineando y moldeando cada centímetro de la lámina. Colocar una puerta estilo gaviota y transformar su interior en una lujosa limosina para poder disfrutar en familia. Ahí así, Poli. La línea del tanque de gasolina, revisaron los soportes y frenos traseros. La línea de los frenos puedes desconectar de aquí o de allá de arriba. La barra de la dirección también hay que desconectarla. Estamos viendo qué podemos reciclar de esta carcacha. Pues ya checas lo del cableado, si trae arnés ahí arriba, nomás desconectas y se acabó la bronca. Tenemos que separar la carrocería del chasis y checar el estado de la lámina. Entonces ahí te la encargo, ¿no? Hay que meter la otra también, ¿no? Sí, ya para meter la otra camioneta en cuanto llegue. ¿Sale? Muy bien, maestro. A primera vista parece algo muy sencillo, pero estoy viendo que son muchas piezas las que hay que desmontar. Y todas están sujetas con tornillos que hace 40 años que están ahí. Y por fin me van a decir a qué venimos y a dónde nos llevan. No, es que yo vi acá, bueno, pues el otro día yo estaba acá con Dixie y estábamos viendo unos terrenos. Hay bastante espacio para poder hacer un garaje. Eso sí lo hace interesante. Nos trajimos a mi papá con engaños, contándole que veníamos a ver terreno. Ah, caray, ¿y qué hace el señor Martín aquí? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo le va, señor? Muy bien, muy bien. ¿Y a usted? Bien, bien, señor. Qué bueno. ¿Cómo está? Junior y yo nos juntamos, papá, para darte algo a ti, regresarte algo por todos los años que has cuidado de nosotros. Pues yo les digo, ¿tiene ganas de verla? Por supuesto, eso sería increíble. ¿Tú? ¿Lo quieres ver? ¡Sí! ¡Eso! Bueno, vamos a ver, a ver cómo nos queda. ¡Qué impresionante! ¡Qué bonita! Cuando mi papá ve la camioneta, noto que en realidad sí es la camioneta de sus sueños. Gracias, hijos. Tal vez por afuera no se le nota a mi papá, pero yo sé que por adentro está brincando de alegría. Esto es impresionante. Nunca me imaginé tener algo como esto. Es un sueño hecho realidad. Gracias a ustedes. Sí, usted era. Gracias a sus hijos. Y gracias a mis hijos. Para mí, esto es un gran gesto de amor de parte de mis hijos. Me provoca una alegría que no la podría explicar nunca. Pues ojalá que la vayas a usar, perdido, para andar todos juntos en familia. Hijo, yo te prometo que esta sí la vamos a disfrutar. Poder no verlo contento. Vale más que cualquier camioneta en el mundo. Te amo. Yo también. Escuchar a su hija hablar y decirle estas palabras es lo único que me faltó a mí haber hecho cuando vivió mi padre. La verdad, felicidades. Te quiero, padre. Yo también, hermosa. Creo que esta bronco era lo único que me faltaba. Después de esta bronco, puedo cerrar mi colección. Por favor, disfrútenla. Toda la familia. Sí. La familia ya tiene su exclusiva troca. Desmantelamos la carrocería de una Bronco 1979 y lo colocamos sobre el chasis de una F250 de última generación. Construimos un traje a la medida adaptando el frente, caja trasera, puertas de gaviota y un interior especial estilo limusina.